Muy buenas, bienvenidos, estamos jugándose una vez más Y bueno, este fondo ha sido porque no se, va a dar por grabar aquí Que es una cosa rápida, ni siquiera tengo el trípode ni nada y se me está cansando el brazo Así que, voy a decir rápido esto Estamos un poco... Bueno, nos gusta la sección de peticiones de combate de WWE Pero bueno, lo llevamos haciendo desde el WWE 13 Y nos parece como que necesita eso, un cambio que le vendría bien a lo mejor para el canal Así que para eso, hemos hecho una encuesta que la pondremos en la descripción aquí abajo Que nos gustaría que le hicieseis todos Para saber que queréis ver esos días del miércoles O sea, hemos puesto por ejemplo la primera opción que sería simulaciones de combates La segunda que sería la de siempre, peticiones de combates Esos combates locos que a veces no se pueden ni controlar por eso, porque son muy locos Y luego la tercera opción sería otro tipo de vídeos Que ya si saliera esa elegida, pues haríamos otra encuesta Preguntándoos que queríais, por ejemplo, que se hiciera en esos días de los miércoles Así que nada, por favor, nos vendría muy bien Y lo agradeceríamos mucho que hicieseis toda la encuesta Es una pregunta, os va a llevar unos segundos de nada Y nada, ya sabéis, lo tenéis en la descripción Y nada, ya veremos el resultado que sale ¡Hasta luego!